La libertad de expresión se puede ejercer de cualquier medio. La libertad de expresión es el derecho de buscar y recibir información, como el derecho de diseminar información y opiniones, por cualquier medio posible, y así fue redactado por quienes redactaron la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, cuando surge el Internet, inmediatamente se vuelve el principal medio tecnológico, porque tiene una diferencia con los demás medios, y es que en los demás es comunicación unilinear, digamos, uno publica un periódico, o cuando aparecen las telecomunicaciones, un programa de radio, un programa de televisión. Acá es cualquier ciudadano, puede buscar información en Internet y usarlo de biblioteca virtual, pero también puede subir sus opiniones, sus mensajes, e incluso imágenes y audiovisual. Entonces, resulta ser un medio muy rápido, muy ágil, en que uno se puede comunicar con el mundo entero. Y lo más importante es que se le puede responder inmediatamente, donde se puede volver un medio interactivo de comunicación. Se puede hacer un chat room, como dicen en inglés, y conversar. Yo por eso digo que el Internet es realmente una plaza pública de comunicación. Ahora, esto tiene sus grandes ventajas, pero también grandes temores que generan los gobiernos, que es lo que digo en mi informe. La gran ventaja es que es un salto enorme en la libertad de expresión y de participación ciudadana y construcción de la democracia, como nos lo demostró Túnez y Egipto en el norte de África. Pero al mismo tiempo los políticos son más sensibles. Entonces, hay mucha más tentación en limitar el uso del Internet y empezar a aplicar más censura. Hay muchas leyes antiguas que existían, como la difamación, pero que están resurgiendo en su uso. Muchos funcionarios que aplican difamación contra medios, medios escritos también, pero contra bloggers en Internet que están presos por haber externado su opinión o una crítica o un disenso o la oposición democrática a un partido o a un gobierno. Entonces, me parece a mí que hay que despenalizar. Hay crímenes nuevos. En mi propio país, Guatemala, se inventaron un delito que es el de pánico financiero. Cualquiera que critica el sistema financiero a un banco puede ser penado por ley. Esto es ridículo. Si los bancos deben ser criticados. Si fueran más criticados, no estaríamos en la crisis financiera mundial si alguien hubiera criticado a Wall Street a tiempo. En otros países, en México, acaban de pasar, en el estado de Zacatecas, un delito sobre promover rumores, promoción de rumores. Es decir, el rumor es una parte de la libertad de expresión, aunque sea una práctica detestable, pero está dentro de los márgenes aceptables. Entonces, yo sí pienso que tenemos que tener mucho cuidado. Creo que hay prohibiciones legítimas. Las hay porque el problema del crimen organizado, el narcotráfico es real, especialmente para América Latina, igual que el terrorismo es un fenómeno real en el mundo, especialmente para el mundo desarrollado. Y enfrentarlo y brindar seguridad a los ciudadanos es una obligación del Estado. Pero las limitaciones a la libertad de expresión tienen que estar establecidas en ley previa, muy calificada, muy determinada, sin ambigüedades, y con un procedimiento de aplicación muy claro. Además, deben ser absolutamente necesarias para garantizar otros derechos y deben ser proporcionales. Por eso es que en el tema de la difamación, por ejemplo, todos los relatores, yo como relator de Naciones Unidas, pero las relatorías regionales, estamos promoviendo la despenalización de la difamación y que se convierte en una acción civil porque nos parece que el uso es desproporcionado. Aún el tema de propiedad intelectual, que yo creo que se está excediendo el mundo de la propiedad intelectual, porque además están queriendo penalizar un tema que es comercial y me parece que no es correcto a menos que fuera parte de grandes organizaciones de crimen organizado a nivel internacional. Pero para el usuario común, yo lo que creo es que debe haber también orden judicial en esto. Efectivamente, se puede bloquear el uso de un contenido, pero cuando un juez lo ordene, y esto es fácilmente demostrable. Entonces, me parece a mí que hay que hacer un balance entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los usuarios en materia de libertad de expresión. En general, yo sostengo que es el Estado el responsable de garantizar las libertades y derechos de su población y de verificar que las limitaciones estén en el marco de la ley y no debe delegar esa responsabilidad ni a intereses corporativos ni a personas privadas. Hay un tema muy grave que además es muy difícil de verificar, que es el tema de los perfiles, lo que en inglés llaman el profiling, digamos, ¿no? Nos da la impresión de que hay quienes ya están haciendo perfiles de las personas. Por ejemplo, desde la violación un poco al derecho a la privacidad, digamos, toda la información que uno pone en Internet, quién la acumula, dónde se guarda, qué hacen con ella, si se está vendiendo o se está entregando a los Estados, si hay un monitoreo de la persona o no, sin avisarle, porque si por lo menos en algunas empresas ya hay la política de poner un aviso, su información fue requerida por juez o por las autoridades de seguridad. Pero peor aún, cuando se empieza a hacer este perfil hasta de consumo, ¿no? ¿Qué productos le gusta a una persona? ¿Qué tiendas frecuenta usted? ¿Qué horario? ¿Cuánto gasta al mes? Porque entonces ya pueden hacer una comercialización muy planificada, con lo cual me parece a mí que es una violación a la privacidad de la persona y que efectivamente se puede convertir incluso de lo comercial a lo político en un problema de seguridad.